Practicar la vela realmente no es practicar un deporte, es practicar una pasión. Para mí personalmente es una brutalidad. Pues es algo que es como parte de mí, es algo que lo necesito y es muy importante para mí. Pensar solo en que estás navegando, estás en el mar, el viento te está empujando y es el aquí, el ahora y disfrutar el momento y por eso es algo que es maravilloso. La regata de Tabarca es una de las regatas punteras del calendario dentro del Mediterráneo y nosotros como tal no nos la perdemos en ningún año. Hoy día típico de la zona del Mediterráneo con vientos de entre 5 y 8 nudos del sureste y un recorrido muy táctico. Había que ir muy concentrados en el barco, pero la verdad es que es un campo de regata fantástico y lo hemos disfrutado muchísimo. ¡Gracias!